Leónel Álvarez no aguantó mal los reiterados actos de indisciplina del volante Johan Arango y este viernes le puso fin al tema. No continúa con Medellín, yo no quiero tocar más ese tema, yo tengo más cosas más urgentes de que preocuparme y ya es un tema cancelado y donde esté, que Dios le dé la posibilidad de salir adelante porque tiene condiciones. Aunque el jugador tenía contrato con el plantel rojo hasta el próximo 31 de diciembre, Leónel Álvarez decidió no contar más con el jugador. Él tenía que haber aprovechado la oportunidad que se le presentó acá, ante grandes jugadores, ante un gran equipo, ante una afición maravillosa, ante periodistas calificados, en una ciudad hermosa, linda, que todo el mundo quiere estar, pero el que no quiere estar, pues hay que darle la posibilidad de que salga. En lo deportivo, el estratega rojo mueve las fichas para diseñar la nómina que enfrentará este domingo a Boyacachicó. Luis Carlos Arias y Leonardo Castro no estarán por sanción y Juan Fernando Caicedo por lesión. Medellín tendrá una última práctica este sábado y allí se definirá la lista de viajeros a Tunja para el juego del domingo a las 3 y 15 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!